Reconocimientos a las trayectorias musicales. Sonica TV Radio punto FM y los latinos a World Chicago premian la gran trayectoria musical de Nadia. México, México, te bronzas tu corazón. No hay como son de carochos. Gracias a todos ustedes por ese cariño que no me merezco. Gracias a Dios por estos momentos tan bonitos porque en este año justo estoy celebrando los 25 años de trayectoria. Y pues qué emoción celebrarlo así en grande. Así es que no se pierdan la transmisión de esta premiación. A través de www.latinoawardschicago.org A las 6 de la tarde estará iniciando esta transmisión especial en donde recibiré este reconocimiento en el cual me siento muy honrada y también estaré interpretando una canción para ustedes. Así es que no se lo pierdan. Conéctense. Y pues les mando un fuerte abrazo y pues espero que lo disfruten. Les mando un besote grandotote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!